El municipio de Ponce, en unión al Comité Olímpico de Puerto Rico, celebraron hoy la presentación del evento Ponce, Tierra de Campeones, el cual celebra su segunda edición en la ciudad señoriel. Lo mejor del talento local se estará exhibiendo desde las 10 y media de la mañana con seis deportes de combate, taekwondo, judo, esgrima, boxeo, lucha olímpica y karate. El primer evento se celebró el pasado mes de abril en la ciudad de Guragua, esta vez estamos aquí en Ponce y hay de todo un poco, desde federaciones que vienen con todos sus eventos en diferentes categorías, hasta la selección de judo, la federación de judo que va a celebrar la selección final de los aletas que van a ir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El fuerte de nuestro Comité Olímpico por muchos años han sido los deportes de combate, con excepción de Londres y de Río, todas las medallas olímpicas habían sido a través de los deportes de combate, por eso la intención de que estas federaciones se puedan convocar bajo un mismo techo, bajo un mismo evento, es eso mismo, que podamos tener un desarrollo de ellas en particular. No es lo mismo que judo haya un evento individual, que carácter lo haga individual, sino que si lo hacemos todo en conjunto, pues obviamente es mucho más atractivo para el público. Durante el evento competirán sobre 400 atletas y todo lo reclutado será destinado para los atletas del Comité Olímpico. Vamos a traer la tinta olímpica, donde todo el público de esta zona se puede dar cita para también, no solamente apoyar a un toaleta, sino también poder adquirir sus gorras, sus camisas, sus llaveros y todo, los artículos de promoción que tiene la tinta olímpica, que obviamente es a beneficio de toda nuestra delegación a Barranquilla. Rosario también nos habló sobre la estrechez económica que atraviesa el COPUR. Aunque reconoció que es empinada la cuesta, la presidenta se mostró confiada en que a pesar de los ajustes económicos a los que se han visto obligados, tanto el gobierno central como la agencia privada colaborarán con los atletas boricuas. A nosotros el año pasado se nos hizo muy complicado y muy difícil, pero aún así pudimos mantener con básicamente el 33% del presupuesto que fue realmente el ingreso del Comité Olímpico, pudimos mantener la flota de la institución. En este momento pues tengo que hacer los ajustes necesarios, hemos ido reduciendo algunos gastos, hemos ido reduciendo algunos contratos en particular y estamos mirando cómo tú puedes mantener una institución que da un servicio a nuestros atletas. En esta ocasión tenemos una delegación que prepara la Barranquilla, tenemos una delegación que presentar en Barranquilla y obviamente el presupuesto es mucho mayor. Estamos ahí haciendo un esfuerzo importante y sé que vamos a tener nuevamente la colaboración no solamente del gobierno, aún con la situación difícil de economía que está pasando, sino también de la empresa privada. Y más adelante vamos a estar anunciando algunas iniciativas para que también el pueblo de Puerto Rico y aquellos comerciantes pequeños también se puedan unir en este esfuerzo. En cuanto a los atletas que participarán en Barranquilla 2018, Rosario explicó que el plan es llevar una delegación más corta que en otras ocasiones, pero con más opciones de medallas. Por eso es la importancia de ser más selectivos con nuestra selección, para poderlos preparar mejor. Nosotros estimamos que realmente nosotros ahora mismo tenemos alrededor de 300, 300 atletas, 330 atletas que sabemos que son contenedores a medallas. Estos juegos se tratan de demostrarle no solamente al pueblo de Puerto Rico, sino de demostrarle al mundo y a la región de que Puerto Rico está de pie. Gracias.